Bienvenidos a este evento, en el que se realizará la entrega del equipo de té. Nos complace presentar a ustedes a las distintas autoridades del Estado de Aguascalientes. 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 Hoy celebramos que en lo que va de esta administración, hemos aumentado la cantidad de usuarios que nos visitan en las bibliotecas, de 348 mil usuarios apenas en 2016, a 474 mil en 2018. Esto quiere decir que, en lo que va de esta administración, hemos sumado en más de 120 mil personas que han decidido venir a los espacios de la red estatal de bibliotecas. La donación de equipo de cómputo que hace el Patronato Pro Biblioteca Vasconcelos a través de la Dirección General de Bibliotecas, así como la donación que hace el Gobierno del Estado, facilita las tareas encomendadas a las bibliotecas públicas. Tenemos que lograr la meta de que haya internet en todas las bibliotecas públicas de Aguascalientes. Hemos podido colectar fondos de más de 790 mil pesos para la adquisición de 57 equipos de cómputo y equipamiento de telecomunicación que beneficiarán a más de las 20 bibliotecas del grupo de 66 que tenemos en todo el Estado. De este modo, los más de 40 mil usuarios mensuales, como bien lo comentaba el arquitecto Claudia, se beneficiarán con esta red estatal de bibliotecas públicas y podrán mejorar el acceso a la información y al conocimiento con este nuevo equipo de cómputo que se estará distribuyendo en todos los rincones del Estado. ¡Gracias!